Y aquí tenemos los cuatro ases, quería mostraros una cosa muy especial con los ases y con esta copa. Una copa que, Juan, la vas a examinar, lo siento, pero está vacía. Va a ser un poquito más larga que con la mezcla de antes, ¿eh? Y suena, ¿eh? Y suena, ¿eh? Pero no lo has visto todo bien, ¿verdad? Entonces, fíjate, por un lado tenemos la copa examinada, los cuatro ases que han aparecido y la baraja de póker. La idea es, la idea es de aquí de la baraja, hacer, utilizar doce cartas, la copa y los ases. Fijaos bien, lo voy a hacer muy clarito. Ponemos el as de picas en la parte de atrás y los otros tres en la parte delante. Hasta aquí todo muy claro, ¿sí? La idea ahora es utilizar doce cartas. Contad conmigo para que se vea claro. Cuatro y cuatro, ¿qué hacen? Ocho y cuatro más, ¿qué hacen? Sí, me gusta. Gente preparada. Muy bien, entonces se tiene que ver muy claro que entre las cartas, como dije antes, y repito ahora, no hay ninguna carta que sea una de cartas duplicadas y la idea es colocar tres cartas encima de cada. Tres aquí, tres aquí, tres más y siempre dejando los ases ligeramente sobresalientes. Hasta aquí todo muy claro, cada paquete se compone de tres cartas y unas. La parte aburrida es esta, ahora viene la parte chula, la de la magia. Las tres cartas que van con el as de picas van dentro de la copa y junto con el mismo. Hasta aquí todo claro. Sin embargo, uno por uno, los ases van a desaparecer y van a aparecer dentro de la copa junto con el as de picas, que no sirve para nada, pero queda bonito. Mira, cogemos el as de diamantes, se ve ahí. Le damos la vuelta, hacemos así y mira. Lentamente, atraído por picas, el as de diamantes se va. Fijaos bien que no ha quedado ni rastro del mismo, se ha ido del todo y volando, 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 atraído por picas donde había únicamente un as, ahora tengo el as de diamantes. Mola o no mola, fíjate que ha venido aquí, hasta aquí, es buenísimo. Ahora tenemos dos ases y dos cartas, fijaos bien porque cuanto más miras, menos ves. Dos ases, dos cartas. Ponemos ahí las cuatro y cogemos el siguiente as, el as de tréboles. Juanito, quiero que sujetes el as por la esquina, fíjate por aquí. Sujétalo por la esquina así, no lo sueltes, solo hay que hacer así, mira. Da la vuelta, por favor. Y fíjate, el tres de picas, ya no hay as, ya no hay as, se ha marchado por completo. ¿A qué acojona? ¿Sí o no? No ha quedado ni rastro del as de tréboles y volando, 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 junto a picas y diamantes ha pasado el as de tréboles. Después tenía uno, ahora hay tres ases. Aquí siempre pade mucho, no sé por qué. No, 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 no. No, 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 no. Y queda lo mismo as que es el de corazones. Atención porque el as de corazones tiene que marchar entre sus tres cartas y pasar dentro de la copa. Mucha gente pensará que yo cojo el as y lo pongo dentro de la copa o que lo escondo en la manga o que lo oculto bajo el tapete, pero nada más lejos de la realidad. Mira, cogemos el as de corazones, hacemos así y mira. Por increíble que parezca, ya no queda el as de corazones junto con picas y los demás. Bueno, antes aparté, el as de picas, os dije que era el más importante y era por el tema del tamaño, pero en realidad el tamaño no importa. O no solo importa el tamaño, porque también importa el carisma. Y lo que ocurre es que el as de corazones es el más carismático y lo que ocurre es que atrae a los otros tres y donde había ases, ahora tengo cartas, indiferentes y atraídos por corazones, aquí se han venido los cuatro ases de la obra. ¡Ha salido!